Quiero invitarlos a que pasen a esta habitación de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Está todo completamente capacitado para que nosotros podamos dormir perfectamente. Pero vamos a investigar si existe algún tipo de música que nos pueda ayudar a llegar a un sueño profundo. Vengan conmigo. Contamos con cuatro habitaciones. Están diseñadas para que la gente pueda dormir desde que tenemos colchones con buena calidad hasta que se cuenta con persianas que son blackout. Entonces está controlado el ruido, la iluminación, la temperatura. Estamos con circuito cerrado de televisión y está el emisor de luz infrarroja para poder ver lo que hacen los pacientes cuando están dormidos. Con esto se registra la actividad eléctrica del cerebro, pero también acá se registra, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Por acá se registra la actividad muscular. Aquí en el laboratorio del sueño tú llevas todo el monitoreo en la computadora. O sea, hay todo un registro exacto de cómo dormimos y venimos como pacientes. Así es. Aquí registramos todo lo que ocurre durante la noche. Vemos los ojos, después vemos la actividad cerebral y después vemos las variables respiratorias. Esta imagen que tenemos en pantalla es un video de cómo durmió una persona durante toda la noche. Exactamente. Es un estudio durante toda la noche. Pero lo que sí se ha demostrado es que cuando uno está pendiente de algún estímulo antes de dormir, eso nos puede mantener despiertos y eso podría incluir la música. Lo que se busca es que más bien la gente aprenda a dormir sin depender de estímulos que le estuvieran marcando esto. Perfecto. Así que la música no sería tan recomendada como los expertos lo están diciendo porque es un estímulo extra que no requiere nuestro cerebro. Cuando vamos a dormir es vamos a desactivarnos, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Qué otras técnicas podríamos utilizar para dormir bien? Levantate temprano independientemente de cuánto tiempo dormes. Si va a haber siesta tiene que ser breve, 15 o 20 minutos, tiene que ser temprano porque una siesta duradera ya muy tarde va a provocar que uno no pueda empezar a dormir. Y evitar el uso de dispositivos electrónicos, llámale celular, televisión, computadora, tableta, en la recámara. La oscuridad es el estímulo que requiere el cerebro para producir melatonina y entonces empezar a dormir. Todos los dispositivos electrónicos van a tener luz. Adiós celular de la habitación para dormir. Exacto. Esa es una buena indicación, por supuesto. Buenísimo. Como conclusión, cero estímulos extra como la música para dormir bien, ¿no? Sí, definitivamente. La recámara solo es para dormir. Chéqualo en internet como clínicadelsueno.com.mx, sueno sin ñ. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Encantado. Esto es su casa. Muchas gracias. Me despido. Soy Tabata Jalín y que venga la alegría. Genial. ¡Gracias!